¡Eh! ¡Eh, niña! ¡Vale a tu lugar para el niño! ¡Ja! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Esa William! ¡Ja! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Ese que tú no tienes de ti de tierra! ¡Siempre tú me esquivas de alguna manera! ¡Si te buscas por aquí, pensaste por allá! ¡Lo único que yo quiero, tú me hagas un rival! ¡Tú me hagas un rival, tú me hagas un rival y tú me hagas un rival! ¡Drapata! ¡Drapata! ¡Se huele! ¡Vuelve bien! ¡Vuelve bien! Por tu mal comportamiento te vas a respetir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te vas a darme cuenta de si te engañas duelo ¡Vuelve bien! Y te vuelven a salir pidiéndote por lo que me doy a mi corazón No se acordará de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darán de cuenta de si te engañas duelo ¡Vuelve bien! Y dale esa queque y no te mueve Que esté bailando Que esté rica esta fiesta Que haga los niños señores Dejen que rey de tu coloresta Yo siempre te lo diré Que va a dar de tu cabeza Que tenga la cintura bolita Que tenga buenas piernas Que llegue a tu amalado Que tenga un fuerte truado Que tenga un fuerte truado Dejen que rey de tu coloresta Yo siempre te lo diré Que va a venir, que rey de eso Que esté integrulado Que tenga una noche gozando Con tu mal comportamiento Que tenga una plus cada entendida Pero lo mala que tu fuiste Que tenga mal quedré con base Que tenga una noche borrachando ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!